que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a hegemón o hegemón de toy world y pues es una propuesta de esta compañía o mini compañía como sea la propuesta que tienen de megatron para nuestras colecciones y pues aquí lo tenemos en una muy bonita pistola este que pues hace remembranza en íntegramente íntegramente al g1 pues es este el mismo tipo de pistola trae un tipo aquí bueno un tapón de color rojo para avisar que es una un arma de juguete vamos a quitársela no tiene viene sin registro ni nada así que se puede quitar de inmediato sin ningún problema viene en modo robot pero pues quiero comenzar el el review así pues el modo robot claro pues es el mejor modo que trae este y pues aquí lo tenemos la verdad es que está bastante bien bien está ensamblada no les suena nada como se pudieron dar cuenta y tiene algunos panelitos por aquí que no esté no tienen fijación no tienen algún poste para fijar ni nada pero no es nada relevante ahí lo tienen no no es nada relevante no le no le afecta absolutamente en nada es una pues pistola bastante está grande no tanto como la como se llama el mar en masterpiece de tacara y pues creo que que es lo mejor que vamos a obtener de de tacar o hasbro por parte de bueno por parte de ellos para tener un megatron de la época bueno este vamos a tengo aquí arriba y nada más para que vean el tamaño aquí está clip jumper así que se pueden dar cuenta que es bastante voluminoso el el este este personaje bueno este molde no trae unos detalles aquí en el este en la mira que es de color en color traslucido ahí se puede ver también está muy bonito queda un poquito flojo no tiene ningún poste para que deje de moverse pero no es este relevante hay un resort aquí en el gatillo y pues está bastante bien el plástico no se siente un plástico corriente de mala calidad al contrario muchas de las piezas aunque no tiene un acabado muy bueno por ejemplo ahí no no es este no es completamente recto no aunque en la cambie aunque el acabado no es tan bueno la solidez el plástico todo lo demás pues está bastante bastante bien muy recomendable si lo recomiendo 100% este cuate porque ya verán ahorita en modo robot ya lo han visto en fotografías está de 10 bueno vamos a pasar aquí que antes de transformarlo con los accesorios trae unos accesorios bueno trae este aquí que viene como base para poder poner una espada que es de color traslucido ahí lo pueden ver bastante bonita y gira esta cosa aunque puede o no ser acomodado de esta manera pero pues ya es el gusto de cada quien se puede poner aquí también trae una una bola de picos como la que sacó en la caricatura de la g1 y en los 80s que se puede poner aquí digamos que es un no sé un set de armería no bueno vamos a moverlos por aquí un momento también viene con una tarjeta que está bastante gruesa ahí lo vemos muy bonito él este ahí tenemos según yo deben ser los los mismos las mismas características no que tiene hasbro en sus cajas la caja viene bastante gruesa este es una por lo que ve es una compañía perdón este japonesa viene muy grueso el asunto bueno el cartón aquí algunas palabras en japonés leyendas y advertencias tarará muestra las de los accesorios que vienen con el gemón y aunque no es un diseño espectacular cumple bastante bien el cometido ya que trae su ventanita aquí ya han visto la caja por ahí en fotos o en vídeos bueno este bien hecho que la cámara no me gusta que se vean las orillas allá dio feas bueno vamos a conectar los accesorios así y esta cosa estos se separan se suben a las de acá he de suponer que son para que se agarren así en la mano como soporte no no estoy bien seguro de este tipo de accesorios para armas reales dado que no soy un conocedor de armas yo conozco transformers que viene con su silenciador para que no hagan ruido y pues se mete aquí en la muesca de aquí lo ponemos acá arriba y por último se ensambla aquí está muy bonita la verdad este cumple bastante bien el cometido de este acercarse lo al arma que es megatron en modo robot en modo pistola de la g1 y ahorita van a ver cómo se va a ver el megatron en modo robot vamos a quitarle los accesorios es bastante sencillo vamos a moverlos por acá ok se le quitan se le pueden quitar estos esta mira y también el cañón aunque paran con esto se facilita muchísimo la transformación aunque no es necesario puesto que está diseñado para poderse transformar sin la necesidad de quitarlos vamos a ya proceder a transformarlo denme un segundo en lo que acomodo aquí el asunto lo que lo primero que vamos a hacer es separar de aquí el gatillo de esta manera lo giramos hacia atrás luego aquí vamos a quitar bueno a quitar a mover el cañón de la pistola de esta manera y lo más probable es que durante la transformación se vaya a soltar el el cañón no hay ningún problema no se rompe este no tiende a debilitarse la alguna pestaña que se debilite con que se caiga no hay ningún problema en que se caiga si se cae pues ya ni modo no bueno ahora vamos a separar lo que es la cacha así esta parte de aquí abajo se desliza hay dolor y esta pieza vamos a hacerla hacia atrás de una vez vamos a mover el gatillo hacia atrás de esta manera espero que no nos estorbe más adelante así de esta manera al principio es un poquito confuso la transformación pero una vez entendiendo es más sencillo vamos a girar todo esto aquí vamos a separar primero vamos a mover la la mira de este lado así separamos así y todo este todo esta parte de aquí todo esto todo este ensamble lo vamos a pasar por aquí abajo hasta el otro lado siempre tengo un conflicto aquí al momento de hacer esto por qué porque como que no está no lo diseñaron para ser sencilla la la transformación aquí ya se cayó una pieza y ahorita les voy a mencionar por qué bien ya está del otro lado que es lo que me interesaba más vamos a dejarlo así ahora lo giramos y se vuelve a caer esta pieza odio que se caiga esta pieza es mi único mi único mi única queja con esta figura ok ahí está volvemos a girar esta pieza que giramos antes y la devolvemos a como estaba si si tuve problema con el gatillo vamos a moverlo giramos ah creo que gire demasiado no está bien si está bien así ok ahora el gatillo lo vamos a subir acá para que no estorbe ahi está ahora giramos un poquito más bajamos separamos lo mismo bueno no es igual del otro lado vamos a subir esta parte de aquí vamos a rotar bajamos ahora vamos con las piernas después continuamos con los con los brazos esta pieza de aquí viene en un ball joint que me está causando problemas me desespera que se caiga constantemente cuando se mueve miren ya salió pero bueno solo hay que hacerlo con cuidado ok separamos estos paneles así y los colapsamos de esta manera los hacemos hacia un lado los voy a dejar así giro de esta manera ahí se van a quedar ahí vamos vamos a fijar la cintura de esta manera voy a separar lo que van a formar las piernas de megatron digo de egimol y jalamos con cuidado mi figura viene bastante dura cuesta trabajo separar la pierna mucho trabajo ahí está el otro no tanto pero se tienen que oír dos clic está uno creo que ya está el otro con el jalón giramos las piernas así hacia adelante de aquí abajo o de aquí atrás vamos a sacar lo que van a formar los pies y de acá abajo vamos a sacar lo que va a formar el empeine bueno los paneles de allá atrás se pueden quedar de esta manera así es como venían venían empacados con los con estos paneles en esa posición ya va tomando forma este aquí vamos a poner esta pieza de esta manera aquí de aquí vamos a sacar el puño vamos a hacer lo mismo de este lado y no se cayó el cañón wow milagro movemos de este lado ok por último vamos a sacar la cabeza y acomodar aquí el pecho que onda que huele ahí está ya transformado el gemón no megatron y la verdad es que esta figura me encantó me encantó me encantó me encantó este no le duele nada créanme que vale la pena cada centavo a lo mejor alguien de ustedes ya la tiene y dicen no pues no es no es tanto el la la calidad o no es tan sorprendente pero créanme la apariencia que tiene es ustedes lo ven y están viendo a megatron o sea no no hay este no hay excusas de decir que este no representa el g1 vamos a tomarle vamos a hacerlo en la toma de cerca este cuate porque la verdad vamos a moverlo ahí a poco no a poco no es megatron claro que es la verdad es que se aventaron un 10 estos cuates de toy world ya vieron como bueno como ya se dieron cuenta pues trae plástico traslúcido en color rojo también viene ahí en la en la cabeza la cual este el light piping le le funciona bastante bien ahí se puede ver tapando un poquito esta luz ahí se ve está muy muy bueno articulaciones pues tiene articulaciones de cuerda que están bastante buenas los brazos los puede levantar y creo que tengo que alejar la cámara ahí está los brazos los puede levantar puede girar completamente los puños también los puede girar completamente la cabeza también la puede girar completamente puede moverla hacia arriba y hacia abajo un poco puede inclusive hacer esto nada más que los paneles de ahí de donde guardan la cabeza pues se mueven un poco tiene pues por parte de la por parte de la transformación tiene una articulación aquí en el pecho y tiene una tiene una articulación normal aquí abajo de la de la cintura ahí en la cadera las piernas pues también vienen en una articulación de cuerda puede girar completamente los pies vienen en un ball joint por lo que podemos moverlos bastante con bastante rango rango y la verdad es que está muy 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 bueno vamos a compararlo en tamaño con quien contra el cutter y vemos que está bastante grande pensé que tenía aquí la pues sí bueno estaba que estaba ahí lo tenemos de este lado vamos a poner a optimus beast beast hunters y vamos a poner acá a sandstorm y pues como se dan cuenta todavía le le saca un un buen espacio de de altura a este cuate este ya lo único que le faltó a este señorón es su escudo de séptico en el pecho y con eso es más que suficiente tiene algunos detallitos aquí abajo que están bien no necesita más a mi consideración y pues háganse de él la verdad consíganselo no se van a arrepentir es una representación bastante buena de megatron ahí está que huele viene con su cadenita esta esta cosa se puede meter esta hueca así no queda colgando y ahí lo podemos poner en la mano no lo quiere agarrar ahí está el único bueno mi figura viene con dos detalles el el ball joint de acá que ya les mostré hace rato y este brazo que ya se dieron cuenta que se cae con facilidad teniendo el cañón puesto no es nada que no se pueda arreglar y creo que está bastante bastante bien este que huele si lo sostuvo bien tiene un buen color esa espadota me gustó bastante bueno este pues es todo por el momento el video duró bastante no sé por qué pero creo que suelta primero no lo quería agarrar no lo quería soltar bueno este pues ya ya dije todo lo que tenía que decir de esta figurota estoy muy contento con ella y pues un mes de espera pensé que ya no la iba pensé que ya iba a quedarme sin ella y pues no finalmente llegó y pues no podía perder la oportunidad de mostrárselas bueno este ya me estoy durmiendo esto es todo por hoy nos vemos en la próxima cuídense mucho chao no no Gracias por ver el video.